Buenas tardes. Tras la muerte de Peret, hubo un vacío guitarrista mundial en lo que es la técnica del ventilador. Solo hay dos personas en todo el mundo que la hace como Dios manda, que sería el segundo de los payos y Joaquín Carbonell. Si quieres ver cómo se hace el verdadero ventilador, 20 a Huesca, Romería y Desengaño el 23 de abril, a la una. Y luego, igual, en el pasaje de independencia. Ahí lo dejo. No estaba muerto, que estaba de parada. No estaba muerto, que estaba de parada. A mi amigo Blanco Herrera V que pagaron un carayos. No estaba muerto, que estaba de parada. Su mujer ya no lo quiere, no quiere morir con muertos. Y no estaba muerto, y no estaba muerto, y no estaba muerto, que estaba tomando caña. ¡Llelelelele! Y no estaba muerto, y no estaba muerto, no no, y no estaba muerto, no no, ¡Chévere que chévere! ¡Chévere! ¡Papá! ¡Papá! Bien.